Tantas casas, ahí sigue sufriendo la gente, ayúdenos por favor, ya no soporto tanto dolor de ver a mi gente que se están muriendo, que están sufriendo tanto por culpa de ese grupo armado que se desañó gas, ayudado por el grupo de autónomos, solo están causando daño, han acabado con el pueblo, ya tienen muchos años que lo están acabando y mucha gente no se salga porque tiene su patrimonio ahí, pero ya no se puede vivir ahí, ayúden a que salga a la fiesta, ya no aguantan vivir ahí, ya no tienen comida. ¡Gracias!